¡Isabel! ¡Isabel! ¿Por qué llegaste tan tarde? Es que estaba en una comida. Hola, Isabel. ¿Ese regalo es para mí? ¡Claro que sí! ¡Feliz Navidad, precioso! ¿Será? ¡Un diario! ¡Qué padre! Aquí voy a apuntar todos los días que nos veamos, Isabel. ¿Por qué ya no quieres ser mi nueva mamá? Mira, Betty. Es muy importante que entiendas que la relación entre tu papá y yo no tiene nada que ver con nosotras. Nada. Pues sí tiene que ver. Porque si te peleas con mi papá, no dejas de ver a mí. Y... ... ... ... ... ... ...